Descubre lugares. Lugares que quizás hayas imaginado, pero que aún no has encontrado. Aquellos que ni siquiera han sido pisados. Explóralos. Bueno, mejor vívelos. Imagina un lugar. Otra cultura. Otra época. Rincones cargados de historia pidiendo a gritos ser escuchados. Maravillas levantadas hace siglos y que vieron pasar generaciones, pero que ahora parecen abrirse solo para ti. Imagina escenas que solo con mirarlas dejan huella. ¿Conocías esos colores y esos olores? Imagina la hierba mojada en tus pies. Sigue. Sube más alto. Respira profundo. Vibra, salta, baila, vive. En lugares así no pierdes el tiempo. Lo ganas. Exprime cada rincón caminando, pero también con los ojos y las manos. Solo así apreciarás los detalles. Imagina grandes sabores y explora sus pequeños matices. Descubre aromas capaces de emocionar. Sigue una ruta o improvísala. ¿Qué más da? Imagínalo todo o no te imagines nada. Sumérgete y siéntete a miles de kilómetros de distancia, aunque en realidad no estés tan lejos. Extremadura. Todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas. Pero, voy a terminarlos. Perdida.